El truene entre Gabriel Soto e Irina Baeva, miren, siguen rondando, dando vueltas, ¿será verdad o no? Sin embargo, la conductora Andrea Lagarreta, quien platicó en corto con Irina, reveló que habló con ella en efecto y le dijo toda la verdad. Pues, ¿cuál es? Aunque la pareja ha negado su truene sentimental, los rumores y especulaciones que apuntan a la ruptura del compromiso de matrimonio entre Irina Baeva y Gabriel Soto siguen latentes, señalando incluso a Sara Corrales como la tercera en discordia. Sin embargo, la rusa porta el anillo de compromiso, asegurando que los planes de boda continúan y así lo reiteró Andrea Lagarreta. Sí, estuve platicando con ella de eso, trae su anillo, al parecer se van a ir este fin de semana juntos, no sé, de viaje. O sea, le pregunté, ¿estás bien? ¿Podemos hablar del tema? Sí, Paul le preguntó. Pero, más bien dice que son más los rumores que lo que ellos viven en su día a día. Entonces, bueno, pues está bien. Fue durante su participación en el matutino que conduce Andrea Lagarreta, cuando Irina insistió en que su relación va viento en popa. No, pues a mí qué, yo les deseo que estén bien, que estén bien de manera individual y que si están juntos, que les vaya increíble. Si no están juntos también, las historias a veces terminan, otras empiezan, otras, este, este, sabes, yo creo que al final, este, yo la vi bien. Ella habló, habló, traía su anillo, habló de que todavía no eligen la fecha de la boda. O sea, no habló de una separación. Eso fue lo que se vio en el programa, por eso lo estoy diciendo. Pese a la cordialidad con la que se manejó durante la transmisión, al salir de la televisora, prefirió hacer caso omiso y evitar a los medios de comunicación. Ok, resumen, que trae anillo y se van de viaje, y que hay más chismes que lo que realmente sucede en la relación. O sea, nada que no hayamos visto los que vimos esa emisión, porque fue lo que dijo. Yo no la vi, pero bueno. Este, pero fíjate que los, la atracción que traspasa la pantalla de la muchacha colombiana, Sara Corrales, y Gabriel Soto está fuerte, ¿eh? O son grandes actores. Exacto, lo que pasa es que sí se dice que hay una atracción entre ambos fuera de cámaras, incluso recordarán que había momentos en los que se filtró un video de ellos dos bailando, y decía Sara, no, lo que pasa es que estaba lloviendo, cortamos escenas, todos fuimos a un lugar a resguardarnos, de repente yo puse música, y ahí es donde la misma gente de la producción filtra estas imágenes y dice, no hay más allá de una bonita amistad. Sin embargo, así comenzó la relación, desafortunadamente, de Irina Baeva y Gabriel Soto, cuando estaban desde Vino el Amor, que los dos se gustaban, Gabriel seguía con Geraldine, no se había separado, supuestamente esta Irina decía que ya le había dicho Gabriel que se habían separado, más no divorciado. De hecho, esa relación inició después de Vino el Amor, oficialmente, el escándalo surgió después, pero sí, ahí se conocieron en efecto en el foro, y cuando se conocieron, ambos tenían pareja, el señor Soto con Geraldine y ella con Palomares, y ella hablaba muy bien del novio. Que aviva esta situación de supuestamente un distanciamiento entre ambos, y que decían que desde diciembre Gabriel Soto pensaba lanzar un comunicado, e Irina le solicitó que aguantara más tiempo, porque ella quería manejarlo de otra forma. Dicen que surge esto, porque evidentemente se dejan en redes, todavía se siguen en redes, el uno al otro. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, Gabriel Soto no le da un like a una publicación de Irina Baeva, ni le dedica mensajes de amor, ni aparecen juntos, y por su parte, esta Irina Baeva continuamente está subiendo historias, forzando mucho el que se ve el anillo. Entonces, es lo que dicen, que eso da sustento. A ver, ¿cómo es, Erika? ¿Cómo es más o menos? ¿Así se le hace? Así, así. Ah, muy bien. Pero ella sí, apenas el 18 le dieron, la andamos esperando la fecha, pero ya pronto la vamos a tener. Oye, y también recordaba yo. Pero yo no entiendo, si no andan, ¿cuál sería el problema? O sea, es decir, ¿cómo finges? Compromisos comerciales. Esa es una teoría de conspiración, que entre ambos hay compromisos, bueno, y con ciertos proyectos, compromisos comerciales, que no les permiten decir que están solteros, pero todavía existe eso. ¿Y recuerdas que Alex Caffi dijo en Sale el Sol de un collar que traía un día Soto y al otro día Sara Corrales? Creo que sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa, los fans que nos dicen son los que ponen mucha atención de si traen unos calzones, zapatos, que si la uña que le brillaba de tal manera era la de Soto o no, porque ahora salió una foto de esta muchacha Sara Corrales haciendo así, y luego la mano de un cuate acá, es la mano de Gabriel Soto, y esto... Ve la inclinación... No quiero decir nada. Pero es que sí... Acuérdate de cuando ellos demuestran que sí están juntos, es justamente con ese jueguito de la manita. Y ahora se descubren grandes notas, de repente, viendo detallitos. Por eso lo estoy diciendo... Cuando nosotros hace seis años, cuando Ricky Martin se casó, que nadie lo había visto, fue viendo una foto de Instagram que dijimos, mira, trae anillo de compromiso, y dimos una exclusiva en ese momento, cuando estábamos allá, y dimos a conocer en el sal del sol, dimos a conocer que Ricky Martin se había casado, porque vimos un anillo, y supusimos, investigamos... ¿Y latinamos? Y no, supusimos, investigamos, y resultó que sí. Viendo esos detalles, también en su momento con Irina Baeva, cuando Gabriel Soto subía fotografías, comparaban las fotos que subía Irina, las que subía Gabriel, las juntaban y decían, ah, mira, es que sí están juntos, ¿no? Y era el informe que expuso esto. Ya más allá de las teorías de la conspiración, lo fijado que son. O sea, se han dado cuenta, de repente, que están en el mismo apartamento de Acapulco, dos personas. Exacto. O sea, por la puntita del... ¿De qué puntita? La puntita del sillón, del sillón. O sea, la orilla del sillón, la orilla del jacuzzi. El florero. El florero, el barandal que da al mar. O sea, todo. Por eso si vas a hacer algo prohibido, hermano, sin cabeza, fondo verde, y ya. No, mejor no lo hagas. Consejo, no lo hagas. No, de qué, que me corte la cabeza. Sí, mejor no lo tuve. Cabeza, pues, ¿quién es? Pero es que sí hay muchas coincidencias en cómo comenzó la relación de Gabriel con Irina y cómo es que si hubiera algo con Sara, hay cosas ahí. Ahora, lo cierto es que qué desgastante, eso es como el gran pecado a pagar, porque ellos no tienen la culpa de haberse enamorado, cada quien decide cómo entabla una relación o no, al final están juntos, o es lo que se pretende o se cree, llevan tres años con una relación de boda, con planes ya de boda, anunciando esta boda durante tres años, y de repente que tengas la atención pública y todo el mundo diga, qué bueno que te pase eso, porque tú bajaste, porque no sé qué, a lo mejor cada quien conoce su parte de la historia y qué difícil también ha de ser para Irina el hecho de si sí le están haciendo lo mismo o no, pero tener que sufrir como mujer esta parte, y el hombre es el menos atacado. No, acuérdate cuando le cancelaron a Irina. En esa novela hay dos casos muy peculiares, y son los dos camioneros o traileros, uno es Gabriel Soto y el otro Julián Figueroa. No, no. O sea, porque son hasta compas, creo, porque estaba... Voy a poner el pretexto, estaban, iba a cenar en la cocina, entonces estaba viendo, entonces, no, si quieres, compa, yo llevo la carga. No, no, así yo me distraigo. O sea, son traileros los dos. Ya ven, y nos estaba engañando diciendo que no ve telenovelas. A ver, espérate, esa la agarro un cachito para cenar, está buena, ¿eh? Y volviendo al tema de lo que estabas diciendo, Lalo, en efecto, se le juzga a la mujer mucho más que al hombre, porque recordemos cuando Irina le cancelan una conferencia donde ella estaba planteando su situación, su versión de los hechos y cómo satanizamos a la mujer, se le cancela justamente para una celebración del 8 de marzo, porque no estaba bien visto que ella... El 8 de marzo es internacional de la violencia en contra de la mujer. Y finalmente, quien tenía el compromiso pues era Gabriel Soto, ¿no? Era el hombre. De acuerdo. Oigan, vamos a cambiar el tema y es que...